Incluso ahí un poco... ¿Por qué le has dado un malvalle? Sospecho que no estaba grabando. Porque los árboles van encima. Me puede dar algo. Los árboles son más oscuros. Te quiero decir que porque has cambiado y en vez de darle azul... Hay un malvalle e incluso hay un poco... El horizonte, ¿no? Yo también. Yo los veo que están ahí. Yo pensaba que estaba grabando y no estaba grabando. ¡Qué bien! ¿Lo de antes también? Lo de antes. Todo lo de antes no lo he grabado. De repente he mirado y digo... Uy, si no estoy grabando... Lo mío es terrible. No, el dibujo sí lo he grabado, pero que la primera mancha de color... ¡Mirad que disfrutes hacer esto! Porque sabes lo que haces. Es que no. Sabes lo que va a salir. Si no sabes lo que haces también te diviertes, pero luego no te queda igual. Pero también te diviertes. Pero lo importante es divertirse. Y participar, ¿no? Está bien. Porque si no participar no... Estamos en nada. ¡Qué bueno! Se me queda la batería. Eso sí, traído. ¿No cargas? Sí, traído lo cargado. Pues ahora, lánzate. Sí. Que seguro que tu móvil graba mejor que tú. Ay, esto es para pasar solo abajo, sí. Dijiste que el agua cuanto más cerca, más oscura, ¿no? Sí. Siempre. Normalmente, ¿eh? Hay que fijarse. Bueno. Para los principiantes, ¿cuánto más cerca vos oscuro? Para los principiantes, ¿eh? Hay que fijarse. Hay que fijarse si es más claro o más oscuro. Vale. Para principiantes también. Está bien. Como una paparazzi. ¡Ja, ja, ja! Como un paparazzi. ¡Curr! Bueno. ¡Estás bien! ¡No! 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 No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no. Ponte un poquito de tronco en este lado y me pongo en este y así yo creo que le graba mejor. Este verde se llama Verde Selva de Sennelier y mora un puñal. Verde Selva de Sennelier, no lo hay de otro lado. Estoy probando otros colores de esto. Ha quedado muy bonito este verde. Es muy potente y bonito. Ese es el punto donde los que no saben, no saben si es tan oscuro. No voy a cargar. 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 Con los oscuros de detrás, sacamos el plano. Que además está detrás de los leones esos, está oscuro. Claro. Pero hay que ir poco a poco, porque... Gris paine con sepia y verde. ... Pero es mucho la cantidad. Si quedas el tío se ha hecho un poco. Si quedas el tío se ha hecho un poco. Un poco de tiempo... Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, esto grábalo bien, para los reflejos del agua, para que vea que es difícil esto, que no te quede a rayas. A ver, Marisol, no me distraigas, ¿eh? Ya te distraigo. Cámara, acción. Es verdad una idea muy buena, ¿eh? Ay, ahora todo el mundo. Ay, de verdad. No te voy a copiar. Bueno, la próxima clase como japoneses todos. No, no, pero esto es para el profe, ¿eh? O sea, aquí si se hace, se envía. Sí, sí. Claro. Porque si no, no nos dejan. No, hombre, sí. Yo te dejamos de abajo. No soy así, ¿no? Eres así de generoso. No soy así, ¿no? No soy así, no soy así, no soy así, no soy así. Y que además quede bonita. O sea, ya. Un poquito del amarillo que tengas con la paleta. Sí. Un árbol, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Está con un camión ahí, fantástico. Ah, la de mi mamá, el 30 el 30 el lunes. El 30 el lunes. El 30 el día, claro. El 31 el sol. Claro. El 80 el cual, te apunta. El diario. El 80 eléctrica. No, you found, you found. You found. You found. Since the hunt. Okay. Alright, see you. All right. Gracias. 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 Hombre, pues sí, no me van a invitar a la alfombra roja de Carlos. No te van a invitar, ¿eh? No. Todavía no tiene seco el agua, ¿no? Bueno, hasta que George se entere de que yo estoy aquí, entonces iré con él. Bueno, no sabemos, porque el tío de ayer de las fotos, vete tú a saber para qué las quería, ¿eh? Que al final, que el tío de ayer de las fotos, el que dijo, ¿puedo hacer una foto? Y hizo 20. ¿Dónde es la demostración? No, estábamos pintando y de repente vino uno, vamos, y dice, ¿puedo hacer una foto? Y yo, ah, sí, sí. Y ya, llevaba un rato y digo, joder, esto es una foto, hizo otro por ciencias fotos el tío. Que yo pensaba que quería hacer una foto a la acuarela, que le había gustado. Y no, no sé para qué las querría. No pregunté. ¿Estabéis aquí? En el Palacio de Cristal. Luego te cuelga en internet. Claro, ¿no? Sí, sí, luego he dicho, pues este tú a saber. Y encima estaba de espaldas, o sea, enfocándote el culo. Ya verás tú. Mi mejor parte. Mi lado bonito. Todo se graba, ¿eh? Luego vas a salir ahí con esas cositas que estás diciendo. Ahí. No, porque cuando te dé esto, esta parte la habré cortado. La habrá cortado. La habrá cortado. Y pegado. Porque si no le puedes demandar por invadir tu intimidad. La acuarela da igual. No, el problema es que si tú das estas cosas ya sabes que te expones a... Bueno, eso me pasó. Bueno, no, 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 claro, me acaban de decir que esto se agraba. No lo voy a contar. En un curso de fotografía llegué a la conclusión de que tenía que usar paraguas más grandes. Que proporcionalmente de espaldas quedaban horrorosos. Y yo siempre llevo chiquititos para que no molesten. Y encima de que la foto era un dolor, se tiró media hora con la foto puesta explicando cosas. Y yo decía, no podía haber elegido esta otra foto. ¿Veis? Nos complicamos muchas veces la vida con estas cositas, ¿eh? Es más fácil así. Claro, pues yo no hubiera sabido qué hacer aquí. Entre los árboles, el verde que hay dentro, el seto. Y ahí me hubiera liado y hubiera intentado sacar los árboles del seto la vez que paseaba. La cola del caballo está. Ay, no, de león. No. 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 ¿Veis? Ahí Manolo tiene mejor ángulo que yo. ¿Qué es eso? No sé, yo el sitio realmente lo he cogido mal. O sea, para... porque no... se escapa la mano constantemente. Se ha ido un poco torpe para cogerlo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, qué bueno, ¿dónde está la mano? Sí, qué bueno, ¿qué vamos a hacer? 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 José, por el monumento tienes una gota José, por el monumento tienes una gota Me he metido donde no queríamos Ya, por eso te he avisado Me parecía que esa no estaba prevista No Pero es que ha sido más rápida que yo Y el vene parado Y el vene parado Y el vene parado Y el vene parado Ha hecho raspa abajo Una velocidad Bajo día Es la caja de tubos La que han dado un Ya está Es la caja de tubos Ya está Ahora para que no me digan Que soy bastorro ¿Te vas a poner ahora delicado? Algunas sutilezas Solo para disimular Que bonita es esta puta Viva el churrete Viva el churrete Ahora ya es poner de... de... de tu parte Te olvidas un poquillo del... Te olvidas de la muestra ¿No? Del motivo... y también... También, pues, hay que hacer poner cosas que le vayan, que le vayan bien, ¿sabes? Y ahí lo de la diagonal no entra, o ya se da por la forma de la construcción. Hay muchas horizontales y muchas verticales. La diagonal le da esto, que hay que meter aquí alguna ramita, pero ya le está dando esto. Y aquí también hay diagonales. La sombra también te ayuda. Para que tengan movimiento, ¿no? Sí. Dices, ¿no? Estoy muy atenta, uno mío no tiene. Como siempre. Diagonales. O sea, a ti te dijeron, si no gateas tienes que meter diagonales. Y tú te lo creiste, ¿no? Ando ahí, ando ahí. Andas ahí. Ahí gateando. Para orientarme. Ya la tengo convencida, acaso. Y esto es lo que es, que la acuarela también, o sea, hay dos cosas. Aprovechar las cualidades de la acuarela. Si no... El churrete, ¿no? Claro. De las caídas del agua, de cómo se funde un color con otro, eso es lo bonito de la acuarela. Entonces, hay que aprovechar eso. La cualidad que solo tiene la acuarela, prácticamente, porque el acrílico hace otra cosa. Aquí no hay que poner mucho movimiento, pero sí las diagonales que decías tú. Para ayudar también a que vaya la composición aquí, y se centre en este lado. Pero poco movimiento, porque tenemos mucho movimiento ya aquí. ¿Ese pincel? No sé si lo cubre, ¿verdad? Tiene un muelle. Tiene un muelle, ese pincel. Seguimos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí hay unas texturas con el dedo. ¿El lado ahora? ¿El lado? ¿El lado con tu forma ahí? ¿No? ¿Tiene un muelle? ¿Tiene un muelle? ¿Tiene un muelle? ¿El dedo? Claro, hija, claro. Si es que... Todo tiene su cosa. Esto es para que no me lo roben. Es sorprender ya la huella, ¿no? Identificación. Ya te hace falta ni firmarlo. Confiesa, que no tenías donde limpiártelo y has dicho ahí. Bueno, ¿veis? Ya ha terminado. O sea... Es fácil. Muy fácil. Muy fácil la cosa, ¿no? O sea, más que copiar lo que hay ahí, lo que hay que coger es la esencia. La esencia de eso. Ya veremos. No hay ni un león, ni un no sé qué definido totalmente. Ya. Pero sin embargo... Tampoco las personas, pero sin embargo hay botes, hay personas, hay no sé qué... Y eso lo que hace es que al final, a la larga, te diga, eso es el del retiro. Claro. Que sea reconocido. Claro. Suficiente para que se reconozca. Nada más. Luego ya si le pones de título, el monumento del estanque del retiro. Eso da una pista, sí. No, si tú lo ves de lejos, lo identificas. Claro que lo identificas. A ver.